Hola, buenas noches. Buenas noches este lunes 11 de mayo. Pasada el Día de las Madres. Bienvenida Claudia de Icaza. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron? Padre, yo me imagino. ¡Guau, guau! Y tenemos una invitada que ya ha estado con nosotros ahí en el foro y que queremos muchísimo porque ella dice un abrazo al corazón y a mí eso me encanta. Y está con nosotros Adriana Páramo. Hola. Gracias, querida Lupita, querida Claudia. Qué gusto estar aquí con ustedes en el programa y gracias por darme la oportunidad de acercarme a su auditorio y mandarles un gran abrazo al corazón. Al contrario, es lo máximo tenerte, Adriana. Gracias. Siempre estarás en ti viendo lo que escribes y no sabes cómo me caen las cosas. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Es que de repente es como muy oportuna, Adriana. Siempre conmigo. Sí. Pero eres muy oportuna, de repente te cae como, ah, alguien me lo tenía que decir. Exactamente, así me pasa con ella. Gracias. Oye, qué paradójico. Ayer escribía yo en Twitter que siendo Día de las Madres el mundo estuviera hecho un desmadre, que todos estemos valiendo madres, que todos estemos valiendo madres. Es muy paradójico, se me hace como raro. Que estemos hasta la madre en el encierro. Pues sí, por eso es honor a la madre. Fue un honor a la madre, pues imagínate, estamos hasta la madre todos. Así es. Pero no salgan de sus casas, por favor, no salgan de sus casas. Tomás, este, quédense, por favor, porque esto no está bonito todavía. Sí, hay que esperar para que todo esté tranquilo y podamos salir sin contagiarnos. Con mayor seguridad, con mayor seguridad. Porque luego quieren adelantarse y ya ven lo que está pasando en España. Otra vez, más casos. Tranquilos, más vale aguantarnos un poquito más, por favor. Así es, vamos a ayudarnos entre todos para salir adelante. Bueno, pues empecemos nosotros a ver el programa. Primero, ¿qué te parece que nos digas, Claude, el pleito que se dio en Twitter entre Erika? ¿Con quién se peleó Erika? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, pleito, pleito, no, pero te voy a decir algo. Ya ves cómo es Pepillo. Entonces Pepillo, pues agarró, dejó soltar la lengua y dijo que ya lo de Erika ya le daba flojera. Por no decir otra palabra. Porque además Erika ya sabes que no usa esa palabra, yo sí. Pero prácticamente dijo que le daba ya mucha flojera a ver a Erika. Perdón. Pero de veras que le está haciendo. Si no le estuviera haciendo Erika, no tendría tanto éxito como el que está teniendo. Porque está en el top. Claro, claro. ¿No? Pero además va a ser bien, o sea, ¿qué tiene? A ver, Lupita, tú da todo. ¿Qué tiene que Erika, que ahorita no puede actuar y ir a una tele novena, o hacer lo que tiene que hacer, nos esté entreteniendo? Bueno, ¿cuál es el punto? Lo entiendo. Lo entiendo. Pues entonces Erika le contestó a Pepillo, que también me gustó mucho, porque puso al gato... A Benito Bodoque. A Benito Bodoque. Diciendo, pues, que le vale madres, ¿no? O sea, como diciendo, mira, si te gusta o no... Porque además tú me decías algo, si te gusta o no te gusta, la opción es ver o no ver. Claro. Claro. Oye, pero la debías haber hecho como... ¿Sabes qué? Era Benito Bodoque de la pandilla de Don Gato, que hablaba así. Dice Don Gato que le vale madres. Así, así, así. Ah, claro, eso estaba esperando que lo hicieras tú, porque nadie mejor, nadie mejor que tú, Lupis, para eso, ¿te acuerdas? Es tu fuerte, no el... Oye, por cierto, hasta me acordé que ayer pasó en el canal de película, una película de Libertad Lamar, que fíjate. Ay, que me encanta tanto. Ay, que me encanta tanto. ¿Y cantaste comedia, Lupis? Claro, y salía vestida de monja. Ay, ay, y así. Oye, y otra nota que salió, es que ahorita vamos a hablar acerca de adicciones, ¿verdad, Adriana? Sí, de la adicción a la gente, que es la codependencia. Exacto, exacto. Ahorita vamos a tocar ese tema, pero antes hay que mencionar, no podemos pasar por alto, este... Pues esta nota es otra ridícula, es de nuevo, que me sorprende, me sorprende de veras muchísimo, que la gente crea teorías de la conspiración, que no crean que el COVID existe, que salgan a la calle y no se cuiden, pero sí puedan creer que Juan Gabriel está vivo. Está vivo. Es yo no entiendo, y además que vean un video en donde a todas luces la persona no es Juan Gabriel. Pero a todas luces. Pero a todas luces lo creen. Y se lo creen. No se parece. Nada. De nada. Ni siquiera podría ser su tío, Carmen. Pues no podría ser su tío. Oye, me dio risa y lo voy a comentar porque lo puse en Twitter. Estoy viendo a Anita Alvarado y a, este... Pues a... Y entonces pasa el video viral y el cual te dice... Bueno, pero a ver, te consta... Obviamente, Anita muerta de la risa, ¿no? Y entonces, según Gustavo, ¿no? Bueno, pero tú habiste muerto. ¿A ti te consta que Juan Gabriel esté muerto? Ay, ya se volvió. Oye, y se volvió a Anita Alvarado y agarró y dice... Ay, sí, se pilló ya. Como dice, yo sé, tú no estoy hablando. Sí, yo vi esa necedad. La verdad, tiene toda la razón. Es muy absurdo. Ahora resulta... Fíjate qué cosa tan estúpida. Ahora resulta... Todos tenemos que pasar a ver el féretro de un difunto famoso para que podamos decir toda la humanidad que está muerto. Me parece muy estúpido y una falta de respeto a cualquier familia. Y que nos manden copia de la... Que además ya salió del acta de detunción, de que murió, para que nos conste que murió, y que un pendejo, porque discúlpame, Lupís, pero este es un pendejazo, sale a hacerse como que es Juan Gabriel. O sea, sí, ojalá y salga en el siguiente video y diga, perdón, Luis Cotorreo, ¿se rieron? ¡No! Sí, sí, no. Es que además ni siquiera es gracioso. O sea, ni siquiera es gracioso. No. Es verdaderamente ridículo. Ridículo. Y lo más estúpido es que haya quien... Lo más tonto es que haya quien lo retome. Eso ya es... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Pues sí, Lupis. Lo tenemos que comentar aquí porque de veras qué cosa. Pero yo darle a este cuate... No, no, no. ...proyección en el programa para que salga... No. ¡Guácala! No, no, claro, no, para nada. Es una estupidez. Es una verdadera estupidez. ¡Guácala! Pero bueno, pues ahí están. Nosotros no nos las vamos... ¿Eh? ¿Eh? Es que no te escuché, perdóname. Dije guácala y ya. Adiós, guácala. 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 Oye, ahora voy a hacer una recomendación. Ya ves que yo casi no doy nada. Eso vamos. Eso vamos. Y tú siempre me dejas en mal, Lupis. Porque tú hablas y hablas y recomiendas y yo nunca recomiendo. Bueno, bueno, les voy a recomendar este viernes que sintonicen Hola TV porque van a sacar la historia de la dinastía Kennedy, que me parece súper interesante porque al final del cuentas la que le dio todo ese glamour pues fue la esposa de Kennedy y no fue nadie la que le dio en Uruguay, ¿sí? Exacto. Fue ella la que le dijo, si voy a estar en una familia que me diga, aunque sea trágica, pero va a ser una gran dinastía. Bueno, véanla porque vi los avances y le está muy bueno. ¿Sabes cuándo es? Que ya no lo escuché. ¿Cuándo es esta semana? El viernes. Ok. Este viernes. Perfecto. Hola TV. Creo que es a las 8 de la noche. No me hagas mucho caso. Búsquenla. Hay que buscarla. Oye, yo les voy a recomendar. Mira, vi dos series. Una que se llama Valeria, que es española, que está buena, que está bonita, que está ligera, sumamente predecible. Son cuatro amigas. Valeria es una escritora frustrada, pero se habla nada más de las relaciones que tienen con los galanes o con las galanas. Abordan mucho el tema de la sexualidad, muy bien abordado. Bien hecho, la verdad. Muy bien hecho, muy bonita la serie, pero bastante predecible el argumento, pero vale la pena verla. Está entretenida. Y luego vi la segunda temporada de una serie que se llama Death to Me. Esta serie tiene algo muy interesante. La primera temporada es una señora que atropellan a su marido y ella va a una... Esto, fíjate, Adri, la viuda va a una reunión de tanatología a hablar con un pastor para decirle que está enojadísima con la vida y hace la primera parte del duelo, ¿no? Y ahí conoce a una mujer que se le acerca a la borda y resulta que es la que mató al marido. Esa es la temporada uno. Pero eso está padre. Eso va buenísimo. ¡Es completo! Es muy buena, la verdad. Y yo, a ver, yo dije, vamos a ver la temporada dos. Tampoco es spoiler, porque ya, lo que les dije antes no es spoiler porque ya es temporada dos. Entonces, en la temporada dos dije, a ver, ¿cómo sostienen? Porque generalmente este tipo de argumentos no son fáciles de sostener para una segunda temporada, ¿no? Pues está buena, ¿eh? Y además está muy chistosa porque raya en un humor negro... O sea, la verdad es que me he reído más que con la primera parte. Así que véanla, está bastante interesante. Death to Me también en Netflix, las dos. ¿Con tu humor negro, Lutis o Man Negro? Bueno, no, no tal negro. Gris es un... Gris Oxford. Gris Oxford. Oye, vamos a entrar de lleno al tema de las relaciones adictivas. O sea, a ver, ¿qué pasa con eso, Adriana? Explícanos. Los temas que vamos a ver ahorita, aunque parecen ser diferentes, todos están entrelazados entre sí por la codependencia. La codependencia, yo siempre digo que es la adicción madre. Porque donde hay un adicto, y en este caso lo menciono así porque Alejandra Guzmán ya asumió públicamente que ella ha tenido este tipo de problemas, toda la familia se enferma de codependencia. ¿Qué es la codependencia? Cuando estás obsesivamente observando a una persona. Es decir, puede ser un pariente, tu pareja, tu papá, tu mamá. Cuando la forma de vivir de una persona hace que tu vida sea un desastre. Ok, ok. ¿Y tú sí? ¿Y todos somos dependientes, codependientes? En alguna manera u otra sí, porque la codependencia la adquirimos antes de los dos años. Cuando un niño nace y entra a un hogar disfuncional donde los papás están peleando, utilizan a los hijos como moneda de cambio y se pelean y se agarran a niñazos donde hay consumo de sustancias, el niño, en lugar de decir, mi papá y mi mamá tienen un problema y una relación tóxica, dice, no sirvo, no valgo y no merezco. Eso se llama vergüenza tóxica. Y esa vergüenza del niño de no ser suficientemente bueno, le lleva a tener una culpa crónica que lo va a acompañar a lo largo de su vida. Y de ahí derivan más problemas. Oye, eso es preocupante porque, a ver, yo siempre, yo soy de la idea de que ningún ser humano está determinado. Eso es lo que yo creo. Voy por esa corriente. Pero, o sea, tú puedes tener esta vergüenza tóxica, pero puedes poder sanar. O sea, la facultad que tiene cualquier ser humano es la de reflexionar sobre él mismo. Claro, porque los seres humanos somos una consecuencia de nuestra historia, de nuestra fisiología y del entorno que hemos tenido a lo largo de nuestros primeros años. Y quizá puedes decir, oye, ¿por qué si fulana y fulano son hermanos no actuaron de la misma manera? Porque quizá alguno le apoyó su fisiología, es una persona más echada para adelante, es menos sensible ante lo que está sucediendo, y entonces decide buscar ayuda o resolver todos esos resentimientos del pasado y continuar con su vida. Pero sí es una decisión personal si se quieren seguir con esa problemática o deciden poner un alto en ese momento. Ok. Estamos hablando de la madurez, Adriana. En el caso, por ejemplo, de Frida Sofía, que para mí ya es un adulto y que de alguna manera sigue utilizando ese mundo que vivió con la mamá, tóxico, hablando de la palabra tóxica, para beneficio, entre comillas, porque no siento que sea beneficio para ella, porque al final de cuentas caemos en lo que preguntó Lupita, pero al final de cuentas alguien vivió de manera tóxica, todo lo que quieras, pero al final de cuentas alguien busca salirse de eso y resolverlo, ¿no? Por supuesto. Al final de cuentas es una decisión. ¿Qué pasa? El niño está en su familia tóxica y no sabe cómo salir adelante, no tiene inteligencia emocional para enfrentar las circunstancias dolorosas, no tiene inteligencia social para relacionarse con las demás personas y empiezan a crecer los problemas. En los ochentas se dio un grupo de artistas, niños y adolescentes que vivieron circunstancias muy complicadas, los soltaron, los papás como si no fuera nada y tuvieron que enfrentarse a circunstancias muy complicadas. Entonces podemos hablar de que en la codependencia hay víctimas de víctimas, de padres que no supieron cuidar a sus hijos y se convirtieron en hijos de sus propios hijos. Es decir, los niños tuvieron que hacerse cargo del papá y de la mamá, de andarle resolviendo, ya está borracho, lo voy a cargar, de andar diciendo mentiras para resolver las cuestiones que les pasaban a los... Por supuesto que eso deja secuelas en la vida de una persona, pero también hay beneficios ocultos o beneficios secundarios de todo lo que está sucediendo. Una persona puede ser víctima hasta que llega la mayoría de edad y en ese momento decir, ¿dónde puedo buscar ayuda? Porque solo no se puede salir de esto. ¿Dónde puedo buscar ayuda para cambiar esta circunstancia de vida? Pero ahorita se dio un boom de escándalos entre los artistas donde con mucho lo que están buscando las supuestas víctimas pues es que los mantengan, que los cuiden, porque no se quieren hacer cargo de sí mismos y también es una consecuencia de la codependencia. O sea, por eso entonces ellas han hablado de que han tomado terapia, en el caso de Alejandra Guzmán y Fría Sofía, pero siguen ventilando sus cosas, sigue habiendo una tensión terrible, se agreden muchísimo, pero entonces esta ganancia que tú dices, al final la llevan. O sea, ellas saben que puede ser muy doloroso, pero algo dentro de ellas sabe que están ganando algo. Las dos están ganando porque están en los medios constantemente, porque tienen la atención que están buscando, porque se pueden victimizar y las dos necesitarían romper con este patrón por separado, buscar ayuda por separado y en el caso de Alejandra, pues le vendría muy bien, no sé si lo esté haciendo o no, ella comentó que ya está en un proceso de 12 pasos, pero dejar de consumir absolutamente todo, porque una verdadera rehabilitación hay que parar cualquier sustancia que lleve a un estado alterado de conciencia. Pues sí, si no, ¿cómo le va a decir de por sí? En tus cinco, entre comillas, lo que la gente no consume, no se mete, cuesta trabajo. Ahora imagínate, bajo las adicciones, todo lo que puede conllevar todo eso. Porque la enfermedad se sigue reciclando y reciclando y reciclando, entonces lo importante es, pongo un alto, busco ayuda y entonces busco un propósito definido para mí. Yo creo que eso le está haciendo un poquito de falta a Frida Sofía. Tener un propósito de su vida para que esté ocupada sacando adelante su existencia. Está muy joven, tiene 26 años, ella tiene toda la vida por delante, oportunidades, opciones, ha estudiado, podría romper con esto, recibir la ayuda y hacer una muy buena vida. Nadie dice que ya... Creo que tiene 30, pero de todos modos está joven. Sí, es muy joven a esa edad todavía. Es muy joven. Tienes toda la... Necesita un sentido de vida, tienes toda la razón. Y la responsabilidad de un acercamiento, el otro día lo discutíamos, Lupis y yo, por ser la mamá, es la mamá, o también aquí podría ser que la hija que está, según ella, porque ella no se mete en nada, según Frida Sofía, que debe estar más sana de la cabecita, que buscar una terapia, evidentemente, buscar un acercamiento con la mamá, o forzosamente, si la mamá no lo busca, el hijo no tiene por qué buscarlo. No, no es momento de unirlas. En este momento, cada quien tiene que sanar sus heridas por separado, y tengo entendido que Frida Sofía, por alguna situación fisiológica, tiene que tomar también algunos medicamentos. Entonces, eso también lleva a un estado alterado de conciencia. Lo importante es separar. Y en el instante en que ellas estén separadas con una terapia, quizá en un momento dado puedan llegar a reunirse. Y si no se puede dar esa reunión, no pasa nada. Pero van a ser dos mujeres con una vida sana, siendo felices, unidas y todo. Entonces, poner dos gallitos de pelea, porque desde su visión, desde su mundo, las dos tienen la razón. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, Adriana. Yo creo que sí es importante la separación ahorita, porque además se está dando, están, y que cada quien cure. Y también soy de la opinión que sangre no llama sangre y tú pariste una hija y todo lo que quieras. Pero sí es imposible. Estamos hablando de relaciones tóxicas, adictivas, que al final de cuentas te dañan. Si al final de cuentas no lo pueden hacer como madre e hija, como tú dices, Adriana, mira, una mujercita feliz por un lado y la otra por el otro. Y pueden quererse mucho, pero no pueden convivir. Exacto. Y a lo mejor una de las dos dice, a mí me vale gorro, yo no quiero cambiar, no quiero tomar terapia. Está bien, pero si hay la opción de que al menos una pueda resolver su vida, pues sería fabuloso que tomen conciencia de que echándose las cosas en cara, gritando, a través de los medios nadie puede sanar su propia vida. Y le surge a las dos. Y otras relaciones que también son tóxicas que yo no acabo de entender cómo se dan. Esta relación de Ninel Conde que hemos mencionado aquí con su marido, ex marido, expareja, peleándose, teniendo un niño de rehén porque así lo tienen, tienen a un hijo de rehén. Esa relación también es una relación de codependencia, supongo, ¿no? Absolutamente tóxica. Primero, porque ellos no terminan de resolver lo que les está sucediendo y a quien están afectando es el niño. Cuando el papá habla mal de la mamá con el niño lo está dañando. Cuando la mamá está jaloneando para que le devuelvan al niño también. Entonces, los beneficios ocultos que aquí puede haber, por ejemplo, es esa necesidad de atención de, hey, aquí estoy, escúchenme, véanme, de castigar al culpable por lo que estoy sintiendo, de quizá culpar al de enfrente de todos mis defectos, de todo lo que me está sucediendo y no hacerme responsable de lo que me toca en la vida. Y en ese caso también se tienen que separar. Ahí no hay nada que rescatar más que el niño. Ok, ok. O sea, lo que se puede rescatar es el niño. ¿Cómo, a ver, yo me pregunto cómo empezarían a sanar? O sea, ¿cómo, o sea, qué tienen que hacer uno de los dos para poder, pues, no rescatar más, o sea, rescatar al hijo, sanar un poquito? Lo fundamental es aceptar que tenemos un problema y que la forma que tenemos de relacionarnos pues no es lo más sana posible. La codependencia tiene síntomas nucleares. La primera es tener una autoestima oscilante donde un día nos sentimos los reyes del universo y otro día pensamos que no valemos nada. La siguiente es no podemos ser objetivos con la realidad porque lo que vivimos en el entorno familiar los primeros años pues no era nada objetivo como le está pasando al hijo de Ninel en este caso. Otra es no podemos definir necesidades y deseos, no podemos cubrir esas necesidades y deseos y no sabemos poner límites adecuados en nuestra vida y ya con toda esa carga pues se empiezan a relacionar y volvemos al mismo caso. Los dos piensan que tienen la razón y lo que les gusta es como el conflicto que genera porque eso los hace sentir vivos porque es la forma que saben relacionarse y porque de alguna manera u otra aunque alguien más sano no lo pueda ver así a través de ese pleito se sienten amados atendidos y en el foco de la atención de todo mundo. Esto tiene mucho que ver con el ego ¿no? Por supuesto lo que hay ahí es que no hay una estructura definida para poder vivir de una manera adecuada comentábamos inicialmente de todas esas jovencitas y esos niños que entraron al ambiente artístico y que no tuvieron la protección o la estructura de papá y mamá y esto viene de generaciones en generaciones por eso se tiende a normalizar lo normal y las relaciones tóxicas se están perpetuando en generaciones. En el caso de Ninel a mí me llama mucho la atención porque obviamente son tóxicas sus parejas pero en un principio te das cuenta de todas las relaciones amorosas que ha tenido Ninel y cómo terminan y lo que se hace con los hombres o papás de sus hijos porque ya va también con el primero que Ninel es muy tóxica busca la toxicidad o sea ya hay como una persona es tóxica a ver tú me lo dices Adriana va buscando es como la atracción de soy tóxica buscas un tóxico ¿no? para estar en una relación tóxica sí porque la gente que tiene mucha salud mental por llamarlo de alguna manera va a evitar gente que sea tan agresiva o que tenga tantos problemas le va a dar la vuelta el asunto aquí es que los subconscientes se atraen hay un algo que nos dice que la persona con la que nos estamos relacionando está exactamente al mismo nivel emocional que tenemos nosotros y que puede haber gritos pleitos jaloneos ¿no? y la gente que viene de una familia disfuncional está muy acostumbrada a tener estímulos externos muy fuertes si no tiene esos estímulos fuertes la vida no tiene sentido no está pasando nada no es gente que pueda vivir un amor que esté tranquilo que sea amoroso tienen que ser esos amores apasionados en donde dicen que intenso soy que tienen mucha neurosis y que son muy fuertes y entonces cuando el nivel de esa neurosis empieza a decaer se vuelven a buscar estímulos fuertes para estar siempre en esa sensación del hi 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 como lo sería una droga ¿qué? eso está muy interesante ¿qué pasó Lupis? está muy interesante o sea no lo había visto así yo de esa manera está muy interesante porque a ver esto lo hablamos en familia porque pues que somos tantas hermanas y te casas con un tipo de hombre y te va tus ex yo me imagino Adriana pero pues eso me lo vas a decir tú nos lo vas a decir que tienes que hacer un trabajo yo siempre al menos agarrar y decir terminaste con una relación tóxica ok fue por parte de las dos partes y hay que trabajar y no hay que engancharse según yo luego luego porque vas a ir a buscar alguien tóxico hay que hacer un stop y ver qué está pasando contigo y por qué tuviste una relación tan tóxica si no te vas a seguir como hilo de media como niña y con lo que pasa es que no nos damos cuenta que nuestra pareja es nuestro espejo si tú sientas a una pareja por separado y les dices que te hagan una lista de quejas de su pareja vas a ver que las dos listas son tan parecidas justo de lo que nos quejamos de la pareja son muchos defectos que tenemos nosotros y que hemos tenido la tendencia a normalizar porque eso es lo que vivimos con papá y mamá mucha de esta relación es la forma en la que se relacionaban nuestros padres en casa o la gente que nos cuidaba eso fue lo que nos reflejó ahora al venir nosotros de familias disfuncionales pues muchas veces los niños están en el abandono crecen como plantitas porque papá y mamá están tan ocupados con sus vidas personales que no le ponen atención al niño y muchas veces terminan siendo los hijos de la gente que está al cuidado de la casa o del señor que maneja el coche y no por demeritar la educación que estas adoradas nanas y cuidadores de nuestros niños les puedan dar sino que el niño se siente completamente abandonado y por otro lado ese abandono causa tanta culpa en los padres que sobreprotegen a los niños y sale este síndrome del emperador donde el niño piensa que nadie lo merece que puede hacer los derrinches que puede abusar de las personas que es obligatorio que los padres los rescaten aunque tengan 40 o 50 años y sigan viviendo en casa tenemos muchos casos ahorita de esos personajes también llamados ninis que están en casa de papá y mamá gritando manoteando porque no les ponen la atención de vida y es culpa de ellos que no puedan salir adelante ándale claro culpando y casi casi que ya quieren ese caso se da mucho en hijos que despojan a los papás después no sí que los despojan o que podemos ver por ejemplo en el caso de paulina rubio que se buscó dos emperadorcitos de este tipo y que dejaron a mamá y a papá pero tomaron una pareja que se pudiera hacer cargo de ellos eternamente es la postura de la la chica dorada ¿no? sí que también volvemos al principio de lo que estábamos platicando fue una niña muy chiquita que entró en un mundo bastante hostil que quién sabe si haya tenido consumo de sustancias o no eso ella lo decidirá pero que vivió con estas codependencias con este tipo de relaciones se encontró a dos señores que yo creo que no han trabajado este mucho que no han procurado su bienestar económico como ha habido completito como es no han trabajado en su vida y que hoy están usando a los hijos como moneda de cambio para obligar a la señora a que los mantenga y eso es complicado porque en el caso de Colate hace cuántos años se separaron porque él para que recibiera la pensión dijo que él había trabajado con ella que había abandonado todos sus proyectos pero del tiempo que ha pasado que se separaron al día de hoy pues yo creo que podía haber encontrado un trabajo proyectos una vida pues es arquitecto según entiendo o según recuerdo es arquitecto perfectamente podía haber se podía haber empleado pues sí pero como arquitecto lo único que no ha querido construir de su propio destino de esta Paulina Rubio entonces ahí es donde también Paulina debería ser exactamente lo mismo romper con este tipo de relaciones y recibir la ayuda que requiera para sanarse ella misma y sobre todo porque hay niños pequeños es lo que te iba a decir a ver su hijo mayor según estaba viendo el que tiene con Colate tiene 10 años y ha sido ha estado en medio de este estire y afloje en donde han intervenido hasta la abuela de materna y han hablado y se ventila y que si la nalgada y que si le pega y que si las drogas eso también ese niño tiene que ser atendido ya ¿no? Entonces ¿cómo ese niño cuando sea adulto va a poder ser objetivo con la realidad que le rodea si desde niño lo traen jalando y el papá le dice una cosa y la mamá le dice la otra y entran a juicios ya se da cuenta seguramente en la escuela le pueden decir algo con respecto a lo que está pasando en la familia y al ratito pues quizá el niño va a obtener beneficios ocultos de todo el entorno familiar que tiene porque enfermos ya están profesionalmente ya están afectados y por ser niños todavía se pueden hacer muchas cosas si Frida Sofía a la edad que tiene podría cambiar muchas circunstancias pero para cambiar o sea todo el camino para resolver lo que nos duele emocionalmente es doloroso hay que tomar la decisión completa de decir me voy a meter de lleno a lo que me está doliendo para poderlo sanar pero hay que querer una persona para poder salir del consumo de drogas y de alcohol necesita querer eso es lo fundamental darse cuenta que tiene un problema y querer hacerlo si entran salen y se vuelven a regresar no es porque no puedan resolver su vida o cambiar sus circunstancias es porque no quieren comprometerse a transformar su vida claro es un compromiso al final es un compromiso fuertísimo contigo mismo sí exacto entonces pues la decisión está en cada uno de los adultos de poder transformar todo esto que les está doliendo en un bienestar para pues para todas las partes ¿no? pero como se los decimos porque mira nada más los vemos que se están poniendo en la madre con declaraciones unos y otros obviamente hay periodistas que dicen ay que padre porque mientras se siguen guameando tenemos nota ¿quién podría ser por ejemplo en este caso en el que evidentemente Nicolate ni basúa ni la chica dorada van a entender nada de lo que están haciendo ellos con sus hijos y ella con sus hijos Clau hermosa todos tenemos espejo en nuestras casas y nos podemos ver en el espejo pero una cosa es que no lo podamos ver y que no queramos hacer esos cambios porque es muy cómodo claro que saben que es un problema ¿tú crees que esta idea de que la gente tiene que trabajar no ha pasado por la cabeza del señor Colate y del señor basúa en algún punto de sus existencias ¿no? o sea como que todos trabajamos en algún punto de la vida ¿no? entonces pues ellos saben lo que tienen que hacer pero es tan cómodo vivir a costillas de Paulina que no lo hacen están esperando buscarse las mujeres a quien les anden cargando el oso el perro y no lo han conces la chamba que han querido lo triste al final de cuentas son los niños también Alejandra y Frida Sofía se dan cuenta de lo que les está pasando lo saben Ninel y este y Giovanni también están perfectamente conscientes de que tienen un problema el asunto aquí es que no han querido tomar la decisión de resolverlo y están afectando de manera directa o indirecta no solo a los niños a toda la gente que tienen en el entorno la carrera de Paulina como ha estado atorada por estos dimes diretes y toda su problemática personal y el hecho de tomar una terapia sobre todo terapias grupales de los 12 pasos que son muy buenas no solo para las adicciones sino también para los codependientes les ayudaría a transformar su vida se convertirían en gente completamente útil feliz llena de cualidades que podría dar mucho más a los que están en el entorno que chismes y notas y escándalos oye a ver Adri hay otro un otro escándalo este fin de semana que lo deben haber visto yo la verdad no es un caso que había seguido este pero bueno se está metiendo un ruido de algún celular alguien que tenga bueno pero bueno si alguien le puede quitar el volumen a su cel para que no se oiga los click pero bueno a lo que voy es que se destapa un escándalo que a mí me pareció te juro que me parece muy perturbador porque se habla de una persona que ya está muerta es el de las lavanderas que hicieron eran estas comediantes regiomontanas me parece que se rifaron un marido una le bajó el marido al otro mientras estaban trabajando juntas y el marido les voló la lana sobre todo lo que me parece perturbador es que se salga a la luz audios de una persona que ya murió que además tiene hijos que tiene dos hijas que la familia materna no ve pero dos hijos mayores que sí ¿por qué la gente aun cuando ya la persona murió tiene necesidad de sacar a la luz cosas tan dolorosas? ¿para qué? Mira es muy complicado que en una pareja que esté bien avenida pueda llegar un tercero en discordia a romper una relación que está bien evidentemente ya tenían problemas ellos no le vamos a quitar el peso de la forma de actuar de una persona u otra el asunto aquí es cómo a veces se utiliza la percepción o sea cómo se pone una imagen distinta de la gente para que la percepción pueda ser de que hay buenos y malos y tiranos y gente terrible yo no sé cuál sea el beneficio oculto que hay aquí quizá quieran vender una historia o hacer una novela por de no sanar esto los esté llevando a a esa situación pero yo creo que la relación ahí era de tres personas que ya se convirtió en una multitud o sea primero era una pareja luego ya llegó la tercera y luego ya se convirtió en una multitud a mí sí me parece digo más que calificar si estuvo bien la forma de actuar de alguien o no la paliza que le están dando a Carla Panini poniendo su teléfono en las redes para que la molesten y eso y por qué no lo hacen con Américo porque siempre la mujer tiene que llevar la carga de ser la muy 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 mala pues ahí al final de cuentas quien tenía el compromiso con Carla Luna era Américo no no Carla Panini entonces volvemos al mismo tema toda esa gente hay niños de por medio varios niños los hijos de Américo y y Carla Luna que eran menores de edad los que tiene o una no me acuerdo cuántos tiene con Carla Panini ellos son los que realmente están sufriendo todo esto porque cuando una un problema familiar se está tratando de resolver a través de los medios de comunicación es porque no se quiere resolver el problema ahí no ahí no es donde o sea a través del escándalo no vamos a resolver nada porque lo único que estamos haciendo es escalar y escalar y escalar y escalar el problema si los hermanos mayores y la familia de Carla Luna quieren ver a los niños bueno porque no se van a un juicio porque no se van a los juzgados y exigen ver a los niños en lugar de estar haciendo un pleito mediático que no los va a llevar a ningún lado sino a dañarse a ellos y a los menores de edad claro o sea además demostrando un maltrato que fue antes de que muriera Carla Luna pero que ahorita no o sea no beneficia nada o sea y luego ¿qué? pero además como como decía oye como decías Adriana ¿por qué señalar aquí me parece patético lo que pasó? pero ¿por qué señalar a la a la mujer que le sirvió para ser infiel al cabroncito este el primero debió haber pensado que tenía un compromiso con una mujer que tenía un compromiso con hijas y él cagado de la risa feliz nada más viendo como todo el mundo golpea a la a la que es Panini ¿no? sí y que parece ser que él ya tiene una nueva relación entonces no bueno es un hombre muy estable un hombre muy estable pero aquí lo curioso es ¿por qué siempre se tiene que atacar a la mujer sin piedad cuando quien rompió el acuerdo que había hecho de amor con Carla Luna era médico y generalmente eso sucede siempre sucede eso sí lo hemos visto hay mucho que reflexionar en esos casos y que si la familia de Carla Luna lo que está peleando es ver a los niños vayan a juzgado a exigir sus derechos como familiares de los niños y no en los medios ahí no se va a lograr nada claro claro al contrario yo a ver no sé qué opinan me gustaría su opinión cuando yo vi y la vi apenas hasta hoy en la mañana cuando vi a la familia de Carla Luna sentada en una sala hablando pero el hermano la mamá el papá los dos hijos no sé sentí una cosa como ¿por qué hacen ¿por qué se hacen ustedes eso? yo creo que les hace daño a esa familia o sea de veras ¿por qué se lastiman de esa manera? ¿por qué se exponen? pues porque ahí hay un beneficio oculto Lupita ¿cuál es? el tiempo nos dirá ¿qué era lo que se estaba buscando al hacer ese video? porque no resuelve nada es como comentamos hace un momento si los hermanos que están en su justo derecho quieren ver a los hijos que Carla tuvo con Américo si la familia quiere abrazar a esos niños protegerlos y cuidarlos pues se hace todo el proceso en este a través de un juicio legal no a través de un escarnio público hacia Carla Panini nadie está ganando con eso claro y menos mostrar la grabación que a lo mejor en el momento que vivía Carla hubiera sido a ver aquí lo tengo y aquí los quemo a los dos y hago leña verde con esta parejita de infieles y lo que sea pero al final de cuentas creo que este audio viene dándose a conocer ahora ya para hacerle justicia a Carla Luna ya me parece que no es posible sí a mí también me parece muy inútil no sé ustedes que o sea pues yo no sé yo sí sentí gachito la verdad pero fíjate a ver me recuerda que no es la primera vez que sucede algo así como tú dices hay un beneficio también fue bueno y muchísimo más sonado internacional y demás el pleito que han tenido por ejemplo los Rivera sí claro porque también pues han hecho series y dos series de de Jenny Rivera y se pelean los unos con los otros a veces están las personas como muy acostumbradas al escándalo y necesitan reflectores constantes y esos reflectores también a veces traen beneficios económicos y se pierde como un poquito la ética de vida y el respeto al familiar que ya murió o a los familiares que no tienen nada que ver con los medios ni han estado bajo bajo los reflectores se les daña se les afecta con tal de obtener a veces hasta una nota para estar vigentes ¿no? o en su caso por ejemplo en el caso de Jenny Rivera yo estoy de acuerdo que el papá tiene una historia a nivel musical que el hermano ya existía ¿no? con su éxito como cantante Lupillo pero todos los demás perdonen y empezando por su hijita pero todos los demás han explotado la muerte de Jenny y la memoria de Jenny que yo te lo juro por Dios es que ya me parece grosera la manera en la que explotan a esta pobre mujer que ya ni está ¿sabes cómo me parece? o sea es de cuenta así los imagino ¿ves este trastorno que sufren que sufren las personas que se cortan cuando están sintiendo mucho dolor que se cortan la piel así me parece que es esto es como me parece una cosa muy parecida la familia se lastima de alguna manera pero yo creo que Jenny se lastima ¿no? porque de alguna manera u otra todos están sacando beneficios y ahí hacen discos cuando no cantan están en la televisión cuando no actúan eso está bueno no, estoy de acuerdo completamente Adriana ay que cosas me hacen decir está bien está bien oye lo que es Adriana lo que es oye pero lo que pasa es que a veces el talento es tan grande en una persona y los hijos se ven tan en la sombra de ese talento que se pierden de la oportunidad de descubrir sus talentos cada persona tenemos un talento distinto pero yo no puedo ser si mi mamá fue muy reconocida no puedo hacer lo mismo que ella mis talentos son distintos entonces si cada quien encontrara su camino en la vida lo que puede hacer bien les iría mejor estar viviendo a costillas de lo que papá mamá hicieron o dijeron y con mucha frustración debe ser muy frustración no tener tu propia personalidad y no hacer lo que te guste en la vida porque piensas que ese es el único camino para sobrevivir pero también hay que reconocer que existen papás o sea si tienes razón pero existen papás que tienen un ego muy grande y minimizan los logros de los hijos ¿no? como que siento que sobre todo cuando son hombre hombre mujer mujer como que no quiero que me rebases no quiero que me alcances yo quiero seguir y son muy pocos los que apoyan al hijo ¿no? hemos visto casos así o sea hemos visto casos de carreras que se han perdido porque los papás casi son los primeros que boicotean sí hay mucha competencia entre padres e hijos pero también volvemos a lo mismo Lupita cada quien se tiene que labrar su propio camino ¿no? y a lo mejor mi papá pudo tener una sombra gigante yo con mis habilidades y mis cualidades lejos de él este porque efectivamente hay papás que viven lastimando a los hijos minimizándoles diciéndoles que son tontos que no sirven para nada tú nunca vas a lograr nada porque también y fíjate que esto viene de muy temprana edad a la mayoría de las personas nos educaron bajo un esquema prusiano es decir con premios y castigos y normalmente la gente piensa que el descalificar a otra persona lo va a ayudar para que salga lo mejor de esa persona y entonces empiece a luchar en la vida eso no es una realidad golpear a nuestros hijos física emocionalmente o estarlos dañando constantemente lo que va a hacer es romper su voluntad y entonces se van a voltear a los papás y van a decir ¿por qué me saldé el niño tan nini? ¿por qué no sale adelante en la vida? pues porque le rompiste toda la la autoestima claro es una cosa yo creo que a veces lo que se nos pasa a la hora que vemos una una relación y nos atrevemos a juzgarla que no debemos pero bueno pues si le ponen y la ponen a las pantallas de tele y en las y demás ya expuestas a veces se nos olvida que son relaciones y que son de ida y vuelta que no es culpa nomás de uno y que no es culpa ni no solo de la hija no solo de la mamá es una relación claro y el hijo no te sale malo exacto los hijos no salen así no 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 es la educación este la que va digo hay hijos que traen problemas ya de nacimiento pero son los menos y es la educación lo que va formando a los hijos el que seas madre sola pues tampoco es una justificación para dejar a nuestros niños abandonados el tercio o sea un 30% de la población de México ha sido criado por madres que han dado todo para sacar a sus hijos adelante y que el papá no estuvo porque falleció porque se fue a buscar quién sabe qué a Estados Unidos o porque simplemente dijeron bueno pues ya me enamoré de otra señora ahí se ven quédate tú con los niñitos y yo me voy a buscar otro camino y nunca se hicieron responsables de los hijos 30% y pues esas mujeres hemos logrado sacar adelante a nuestros hijos pero no bajo todo el abandono no hay justificación una vez que una persona tiene un hijo es una responsabilidad absoluta hasta que se convierte en mayor de edad una vez que se convierte en mayor de edad es responsabilidad de ese hijo sacar su vida adelante y no quererse colgar hasta de los papás que ya son de la tercera edad y manténme porque tú me hiciste así ¿no? claro claro porque tú me quisiste traer el mundo es la típica frase de yo no te pedí nacer el clásico le puedes decir yo no pedí que nacieras tú no digo ya es muy pesado pero ya está muy feo eso ya está muy triste pero no porque ya nos metemos en temas sexuales este eróticos profundos no sí pero pero es es de tomar conciencia la responsabilidad de cada quien claro así hacerte responsable pues ya lo que escucharon ¿eh? Frida Sofía Alejandra Minel Chobani ¿a quién nos mencionamos? no pues que podríamos sacar muchísimos casos la verdad es que podríamos sacar muchísimos casos de hijos y famosos y no famosos ¿eh? que yo he sabido de hijos que han sido sombra de sus madres o de sus papás o de muy conflictuados y que se han quedado en el camino sus carreras lo curioso Lupita aquí es que habiendo tantas actividades laborales en el mundo fíjate todo lo que podemos hacer ¿por qué a fuerza tenemos que hacer lo que mi papá o mi mamá hicieron? y muchas veces sin el talento necesario o sea a mí me puede encantar por ejemplo pintar ¿no? y por ejemplo mis hermanos tengo dos hermanos que pintan de maravilla y son extraordinarios con sus trazos yo soy malísima para dibujar claro no tengo por qué hacerlo mis talentos están en otro lado el que te buscar el talento el que te guste hacer una cosa no necesariamente quiere decir que seas bueno para hacerlo y vas a vivir frustrado siempre te vas a quedar corto en las cosas culpando a los demás ¿por qué no buscar para lo que sí nací y ejercerlo con libertad y ampliamente y de ahí pues todo va a venir la felicidad el contento los logros la economía todo claro va a ser más una persona mucho más plena ayer hablábamos precisamente de eso en la sobremesa sobre grandes empresarios que no han dejado sus consorcios y demás en manos de los hijos porque saben que los hijos no son capaces y hacen fideicomisos y organizan juntas directivas pero así es o sea si no tienes el talento no puedes y reconócelo y a veces no es que los hijos no sean capaces sino que estuvieron duro y dale eres un tarugo no sirves para nada no vas a lograr nada que obviamente cuando era niño se lo creyó y se convirtió pues en un en un cero a la izquierda ¿no? también todos estos casos se dan muy interesantes oye antes de que nos vayamos pues es muy interesante esta plática pero ¿sabes qué estoy acordando? antes de que se bueno no tiene nada que ver con el tema pero ahorita cerramos pero quiero en las recomendaciones de series vi una que es que por favor se las tengo que decir es francesa de Netflix se llama Into the Night en la noche y entonces la empecé a ver y hablaba de la ya del fin del mundo del fin del mundo el primer capítulo aceleradísimo padrísimo como lo que estamos viviendo ahorita y entonces es que también quiero que rapidísimo hablemos de las condiciones que nos de estrés que nos provoca saber que estamos en alguna cosa como lo que estamos viviendo ahorita entonces aquí en este primer capítulo de esta serie francesa hay un señor que se mete rapidísimo un avión con un arma secuestra el avión y dice no quiero que vuele al oeste al oeste ¿qué pasa? no es un terrorista está muy interesante el primer capítulo hasta que te dicen cuál es el fin del mundo resulta que el sol si te da el sol aunque estés en un búnker te vas a morir entonces lo que tiene fíjate el principio tan estúpido lo que tiene que hacer este avión es continuar volando atrás del sol para que nunca le dé el sol ese es un loop absurdo y ya después ¿se acuerdan de la película de ¿y dónde está el piloto? sí haz de cuenta los personajes son tan estúpidos como todos los de dónde está el piloto así que véanla pero lo que hace es como una caricatura la verdad que es una es una serie seria pero la verdad resulta absurda pero lo que me acordé ahorita porque cada persona cada personaje o cada personalidad toma una actitud distinta ante el aviso de un fin del mundo de una posibilidad de fin del mundo unos no lo creen otros sí lo creen unos tan desesperados histéricos y otros y otros pues con más calma ¿no? digo más para que me entiendas llega un momento que ya el avión vuela sin piloto lo encierran en el baño para que veas lo absurdo pero bueno ahorita nos está pasando Adriana y Clau que estamos en un encierro viviendo esta pandemia por supuesto que las relaciones familiares se han han cambiado porque nos tenemos que ver 24 por 7 o algunos no o algunos no ven a nadie o algunos es entrada por salida pero con la psicosis de que vienes de la calle y me da miedo ¿cómo conservar la salud mental para que nos recomiendes Adriana ahorita antes de que cerremos el programa? Sí ha escalado mucho la violencia doméstica los abusos las vejaciones todo se ha incrementado precisamente porque los seres humanos no estamos hechos para estar encerrados somos seres sociales y necesitamos de la convivencia con nuestros iguales para estar bien muchas veces escucho que les dicen oye aprovecha el tiempo y haz una introspección y entonces ves tu vida por favor no hagan eso no tienen psicólogo en casa si están si están haciendo introspecciones de lo que pudo haber sido y no fue y sacando el resentimiento con el marido y tú ahora este lo único que van a hacer es meterse en una crisis emocional que puede llegar hasta una depresión y las depresiones no se puede salir solo entonces ¿qué puedo hacer yo para estar bien en este momento que estoy en cuarentena? mantener la mente ocupada en lo que sea menos en mis problemas reales para que no me meta en conflictos entonces como bien dices tú ver series platicar por teléfono con todo mundo arma chats a través de Zoom haz fiestas con los que quieres ponte a leer a aprender nuevas formas de cocinar hacer muchos tiktoks muchos videos a tratar de ser feliz no te metas a tratar de arreglar tu vida y tomar decisiones definitivas en un proceso que es absolutamente transitorio alguna vez esto va a pasar vamos a salir a la calle y en este momento no hay una sola persona ni el más elevado este espiritual que hay en este universo que en este encierro sea objetivo con la realidad entonces vamos a ser felices mientras podamos y quieres hacer algo bueno por tu vida métete a investigar en internet hacia dónde va a ir el mundo cuáles van a ser los nuevos trabajos cuáles van a ser las nuevas ofertas y trata de visualizar qué te gustaría hacer con este nuevo mundo porque el día que abras la puerta de tu casa que te va a costar mucho trabajo salir porque también hay una cosa que se llama síndrome de la cabaña y nos mantiene ya como ahora ya no quiero salir ¿no? ok para que el día que abras la puerta nada va a ser igual que tú puedas cambiar tu cuestión laboral porque ahí también nos va a pegar mucho esta pandemia ok eso está muy interesante el síndrome de la cabaña hay que hay que investigarlo y conocerlo y prevenir cuando quieras platicamos de él eso me parece muy interesante pues bueno es momento de cerrar lo vamos a necesitar ¿eh? lo vamos a necesitar claro con urgencia oye pero estamos ya cerrando el programa de hoy ha sido un placer esta charla padrísima que nos escriban las dudas que tengan el twitter de Adriana Paramo es arroba Adriana Paramo y ahí le pueden escribir y les contestará y bueno en fin pero claro que por supuesto que nos dará mucho gusto que vuelvas pronto gracias Lupita Claudia de verdad es todo un honor estar con ustedes siempre las estoy viendo y este les mando muchos abrazos al corazón y bueno pues vamos a esperar a que todo esto pase lo mejor posible gracias así será gracias por estar un placer de ver Adriana un placer hermosa muchas gracias Clau algo que quieras acotar o decir comentar que yo yo me quedé con mucho trabajo de lo que dijo Adriana yo no en ese sentido no soy así de la introspección y vete para adentro porque luego saques el cuchillo y ni tienes a quien enterrárselo por ejemplo en un caso pero este sí creo que hay algo bien interesante que la gente tiene que que valorar ahorita y metérselo en la cabeza lo que dijo Adriana vamos a abrir esa puerta después de que podamos salir independientemente del miedo tenemos que trabajar adentro aquí en este confinamiento a lo que a lo que se viene porque va a ser completamente diferente y tenemos que estar abierto a eso porque si creemos que vamos a volver a la misma no va a ser así en muchísimas situaciones no lo va a ser para que no nos sorprendan pues así es vamos preparándonos entonces y por lo pronto vean el programa compártanlo denle like cuando están aquí si están aquí viendo el programa por favor denle un like no les cuesta nada y pongan la campanita del canal para que les avise vamos a programarlo la otra vez creo que lo hicieron un poquito mal y no tuvimos chat en vivo pero vamos a tener chat en vivo y ya se los pues ya lo están viendo así que bueno sigan nuestro nuestro twitter de east en east y en instagram estamos como de historia en historia y pasen lista en la tienda muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hasta luego gracias 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 chicas las quiero yo también gracias